Hola, mi nombre es Dulce Trejo y vengo a recordarles a que en esta temporada de calor, ya que estamos expuestos al sol, quisiera invitarles a que ustedes y su familia se protegieran usando sombrero, protección solar y lentes de sol antes de salir. Para aprender más sobre la prevención del cáncer de piel, no olvide darle clic en el enlace. Gracias. Gracias.